en la prensa hegemónica es que hemos decidido contactar a Sergio Onofrio, él es integrante de la PAP y estos rumores tienen que ver con la posible presentación de un anteproyecto por parte de la senadora provincial Jessica Laferte que proponen sonificar una parte de Malarue, lo que permitiría la explotación minera. Hola Sergio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Gracias por comunicarse con nosotros. Bien, muy bien, aquí preocupadas por esta cuestión y queríamos saber cuál es la posición de las Asambleas Populares por el Agua respecto de esta posible modificación o esta posible ley que se presentaría aquí en la provincia de Mendoza. Mirá, bueno, como dijiste estamos muy preocupados porque vemos que desde que salió en el 2007, la 77-22, constantemente han tratado de desvirtuarla, tirarla, modificarla, pero están con mucha insistencia. No es mucho, pero te hago un cachete de historia. Cuando bien salió la ley que salió por la movilización, la gran movilización mendocina, nos salieron 11 pedidos de inconstitucionalidad. Esos pedidos nosotros fuimos enfrentándonos con marchas, notas, petitorios, firmas, con todo y logramos que la Suprema Corte nos dé la constitucionalidad y ratifique la constitucionalidad en realidad de la 77-22. Después vinieron los proyectos de Abram y Agulles, que también nos movilizamos y también terminaron retirándolos. Pero no bastó con eso. Después tuvimos en 2019, en Bien asumió Suárez, que tenía la máxima, digamos, aplauso provincial porque ganó con el 54%, hubo un acuerdo entre Sagal y Suárez y de hecho, en una forma express, sin discusión, tiraron la ley para poner una ley que ellos habían inventado, la 9209, para dejar que entre la minería. Gracias a todo el pueblo de Mendoza, a la gran cantidad de movilizaciones, a miles de acciones pequeñas, grandes que se hicieron a lo largo, a lo ancho de toda la provincia, se logró que ellos mismos, los que habían aprobado bajar la ley, tuvieron que, sin dar explicaciones, volver a poner la ley. Entonces, esto fue un hecho muy importante. Sabemos que para ellos, como es una cuestión económica, iban a seguir insistiendo. Bueno, ahora prueban de otra forma. Inventaron el tema de la zonificación, cosa que nosotros estamos muy en contra, porque nosotros no vemos que los ríos sean de Malargue, de Lavalle o de Godoy Cruz. Para nosotros, el tema que cada río es una cuenca hídrica, que no respeta los límites administrativos ni políticos. Los ríos corren como un país de oeste a este. Entonces, si ustedes, si se zonifica Malargue, va a seguir significando que tanto San Rafael como Alvear, como La Pampa, como la provincia de Buenos Aires, van a estar inmersos en una gran sequía como ya estamos hoy, con una década de sequía. Bien. Bueno, y preguntarte entonces desde el ANPAP si han establecido algunos pasos a seguir para continuar defendiendo la 7722 y su plena aplicación en todo el territorio provincial. Sí, mirá, hemos definido varias cosas. Te cuento que en el 2019, perdón si me voy a otro tema, ¿puedo? ¿Un poquito de historia? Dale, tenés dos minutitos. Si sos capaz de resumirlo. Sí, en el 2019 nosotros vimos también el peligro y lo que hicimos fue un recorrido por todos los legisladores, senadores y diputados para preguntarles qué opinaban con respecto a la 7722. Y en ese preguntarles a todos nosotros les decíamos ¿de qué lado estás? Bueno, eso fue. Eso mismo vamos a empezar a hacer ahora. O sea, ya el martes pasado estuvimos en la legislatura mostrando nuestra crítica a este cambio de zonificación que quieren hacer ahora. Que a los únicos que benefician son las mineras, a grupos extranjeros y al poder que piensan que se va a salvar económicamente con una minería, cosa que tampoco es así. Entonces, ¿qué significa? Bueno, vamos a empezar a hacer acciones todas las martes para ir despertando conciencia. Y en el momento que vaya a salir, seguramente vamos a hacer acciones mucho más fuertes que tendremos que discutir en AMBAP con el resto de las asambleas. Gracias, Sergio, por esta comunicación. Obviamente reiterar el compromiso desde los medios comunitarios de acompañar las luchas de las organizaciones socioambientales en defensa de los bienes comunes y de también nuestra soberanía. Así que, bueno, te saludo. Hasta la próxima. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y a ustedes nos debemos también. Comentándonos acerca de este intento, este nuevo intento de bajar, de ir en contra de la ley 7722, que recordemos que tiene todo el apoyo popular que todas las sociedades, las familias y no solamente las organizaciones socioambientales se manifestaron en la calle a favor del agua, a favor de la vida y en contra de la intervención de las megamineras. Por más promesas de desarrollo económico, sabemos que esto compromete a las generaciones futuras y por lo tanto no es sustentable y no respeta el equilibrio que ya bastante hemos roto con la naturaleza.